Se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios. Caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Buenos días, señora Fleming. ¿Qué tal ha descansado? Buenos días. Bien, gracias. ¿Ha visto a don Jaime? Andaba por la cafetería. Con esto del festival, el director está muy ocupado atendiendo a los invitados. Por cierto, me ha encantado su biografía. Muchas gracias por dedicármela. De nada. Me alegro. Le recuerdo que la están esperando en el salón. Ah. Débense los periodistas. Gracias. Bueno, cariño. Aquí nos tienes a todos. Ven, siéntate. ¿Qué hacéis aquí? ¿Para qué nos quedieras con tanta urgencia? ¿Yo? El recado era que viniéramos todos. ¿Y a esta hora? Parece algo nervioso. ¿Qué es eso que tenías que contarnos? ¿Va todo bien? Yo no os he llamado. Un momento. Desde luego no era tu voz. ¿Pero tú no has encargado a alguien que nos llamara? Yo no. Pues alguien nos llamó de tu parte. Quería que viniéramos juntos. Todos. ¿Para qué? Para hacer, para rodar una peli. Somos actores, ¿no? No entiendo nada. ¿Y qué nos llevo? Tenía una voz. Mira cómo sucede las pelicidas. Sí. Yo la recuerdo así, pero no consigo asociarla. Cariño, ¿cuántas pastillas tomas para tus pesadillas? La verdad, con perdón, es que no tienes muy buena pinta. Espera, espera. ¿Pero cuánto tiempo llevas así? Vaya amigos, ya está bien. No me he vuelto loca. ¡Long! 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 Espera. Espera. Verás, yo también he pasado por algo parecido. ¿A qué te refieres? Verás. Nunca se lo he contado a nadie. Ni mi familia lo sabe. Fue al terminar la película de Amando. Me acosaron unas pesadillas terribles. Y no sabía... cómo deshacerme de ellas. ¿Y cómo eran esas pesadillas? Eran como unas sombras que se movían entre la niebla y venían hacia mí. ¿Y desaparecían así más? No. Influían en mi vida y en mi trabajo cada vez más. Mi madre, que era muy supersticiosa, lo achacaba a una cruz vieja y osinada que yo guardaba de la última película de Amando. La tiró. Y no sé por qué las pesadillas desaparecieron. ¿Tú guardas algo de Amando? No. Pero mira, el otro día al llegar a casa, el conseje me entregó un sobre a mi nombre. ¿Y qué había en ese sobre? Un guión escrito por Amando Leosario. ¡Destrúyelo! Señora Fleming, señora Fleming, aquí no está permitido fumar. Si desea hacerlo, puede salir a la terraza. Ah, perdón, gracias. ¡Lone! ¡José! ¡Qué susto me has dado! Perdona, no quería asustarte. ¿Pareces un muerto? Sí, claro. Vengo de la presentación de no profanar el sueño de los muertos. Cuarenta años después. Me han invitado para sorprender a Jordi Grau. Imagínate el susto que se ha llevado cuando me ha visto así. Este festival ha reunido a las viejas glorias. ¿Qué es lo que estabas quemando? ¿Parece un guión? Tan malo es. Amando de Osorio. El Necronomicon de los Templados. ¿Y por qué querías quemarlo? Mejor lo vendes o se lo regalas a alguien. ¿Hay mucho coleccionista? Ay, sí, claro. Claro. Me han dicho que hoy presentabas tu libro. ¿Cómo te ha ido? Ay, muy bien, muy bien, José. Mucha gente. Me alegro mucho. Gracias. De verdad. Me voy a desmaquillar. Luego nos vemos, ¿eh? Vale, pues sí. Gracias. Me debes un beso, ¿vale? Y luego te lo doy. Hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 VénID, velyí. Bebíjme. Amén. Aaaaaaaaaaaahhhh! Ha bajado, Lone. Arriba no está. Buenos días. Lo siento, señor. No la he visto. Pero dejaron su llave en el mostrador. Y la habitación que ocupaba ya está preparada para otro cliente. No entiendo que se haya podido marchar sin despedirse. No es normal en ella. Antonio. Loreta, buenos días. Oye, ¿has visto a Lone esta mañana? Buenos días, Antonio. No, no la he visto desde ayer. Vaya. Me parece que no la ha visto nadie. Se habrá marchado sin despedirse. No lo creo. Voy a ver si está en el bar. Loreta. 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 Prepárate, que entras en el próximo plano. Regresaron desde el más allá, sus cuerpos no descansarán. En su rostro muestra la maldad, de sus garras nunca escaparás. Rituales, sacrificios, sed de sangre llega a tu final. Templarios en la noche, ajusticiados. Es la hora de la muerte, condenados. Cabalgando por la oscuridad, se oyen gritos en algún lugar. Desde el infierno ellos volverán y sus cánticos te acecharán. Rituales, sacrificios, sed de sangre llega a tu final. Templarios en la noche, ajusticiados. Contenados, condenados. Oh no, I can feel them close. No, no, no. ¡Vamos! 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 Oh, templarios en la noche Oh, ajusticiados Oh, es la hora de tu muerte Oh, condenados Oh, es la hora de tu muerte Oh, es la hora de tu muerte